Hola mi amor Me vengo a despedir Te pido perdón Por el daño que te hice Siempre te amaré Que pasen muchos años Te recordaré Con el mismo amor y que yo sin ti Es el primer día en que Te enamoré de ti Me retiro de tu vida Ya no aguanto este dolor Mas yo se que lo merezco Pues dime tu corazón Ojalá un día me perdones Aunque no vuelvas a mi Y que encuentres a alguien que te cuide Y te haga muy feliz Me retiro de tu vida Adiós Adiós Siempre te amaré Siempre te amaré Aunque pasen muchos años Si te recordaré Con el mismo amor y que yo sin ti Que siempre me enamoré de ti Me retiro de tu vida Me retiro de tu vida Ya no aguanto este dolor Mas yo se que lo merezco Mas yo se que lo merezco Adiós 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 Adiós